Ese como se llama el silletero Se llama como el llanero Algún día seré como memero El sueño de ser como memero Un estúter así de loquito ¿Qué se dice pues monstruo? Pues todo súper bien ¿Cómo se siente? Bien, bien, muy motivado Y el tren era de manantial Hace rato no venía Venga pues muéstrenos su bicicleta Hey parceros, pillen pues Hoy les vamos a mostrar un personaje Que hace unos trucos diferentes Parcero tiene un estilo Muy muy diferente Te pillen pues la bicicleta Venga pues cuéntenos un poquito ¿Esto es para qué? ¿Qué tiene acá? ¿Qué carga usted acá? Cuéntenos a ver Aquí metí la musiquita ahí Aquí carga el baflecito Y cargo también otras cositas Bueno, estas cuerditas Muestre a ver ¿Eso es para qué? Cuéntenos Eso solamente se lo he visto a usted Son las trencitas Y también las riatas de la bicicleta La burra Eso es una burra Oiga, eso para el parcero es una burra Una burra de dos llantas Una burra de dos llantas ¿Ves? Y es muy obediente Yo les pide que haganlo así Listo Entonces vamos a mostrarle a la gente ¿Usted para qué usa eso? Hágale Listo Vamos a ver Uno de mis mejores trucos con las colas Se llama el Yakuza ¿El qué? El Yakuza El Yakuza, vea Ese es como de llama El silletero Eso es, eso es Los trucos cansados más Pero Melos Cada vez menos veo más resistencia Listo Y ahora antes que vamos a manejar Desde el aire Desde las cuerdas Listo Es como un picazón Con las cuerdas Primero Un guantarón La caña Se llama como El Llanero La caña Estoy sola La vuelta al mundo La vuelta al mundo Eso es Eso es Eso Eso es Eso es Listo Ahora vamos a cogerla Así Bajando Manejándola Desde ahí Fijan pues Parceros Unos derrapos Unos derrapos Esto es de mucho equilibrio Llegamos a la carnetilla del oeste Es algo difícil Porque hay que tener mucho sentido Tienen que saber jalar las puertas Listo Listo Si usted quiere que le haga un video Brutal de derrape Hay que hacerlo en la catedral Sea la mejor pista Uff Que no se dañan paz Salieron Buenas Buenas para el derrape Vamos a ensayarlo Vamos a hacer Listo En combo Sigue, sigue En Pinina Listo Muy melo Eso es Fijan pues Para que sigan al parcero ¿Cómo lo pueden encontrar? Piloto J.A.P Stunter Piloto J.P Stunter Ya en toda la red En el Instagram Y en el Facebook Si Ya saben pues muchachos Unos trucos raros Un estilo diferente Que aprendan y Les voy a enseñar Hacer los trucos Miren esto Bien Lo voy a enseñar Ahí estamos montando Con poquito Sí Cada vez me animan Más los likes Vamos para Con toda El parcero es único Alcaya Todos los parches Así Donde uno menos Se lo espera Ay Dios Yo me hago un poquito Con ese Pero Creo que con la red Se progresa más Y vale más duro Lo que en este año Y De aquí para adelante Con toda Sobeis Todo bien Mi parcero La buena Uno tiene su sueño Sí El sueño mío Es de stutter Y ahí vamos Yo De poquito Voy metiéndole Y Algún día Seré como Memero Ojalá El sueño De ser como Memero En el stutter Así de loquito Eso es Y yo pensé Que era imposible Y me he dado cuenta Hasta en bicicleta Se puede hacer stutter Y de locos Choy Hay que seguir Paratis Trenando Pero Me encanta El stutter Es mi deporte Es de kettlebell Eso fue mi amor O sea Eso me dedico Todos los días Gracias